Presos, universitarios, cuando sales nadie y me quiere dar trabajo Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Si es cierto Mientras tanto, Araceli Mendoza Nadie debería tener miedo de salir a la calle agarrado de la mano con la persona que ama Exacto, exacto, exacto John Blandon Y si mi esposa me ve Malditos hombres, todos son unos canallas Respetate amiga Sofía Eres hermosa y eres joven Aún puedes encontrar a otro hombre WTF, Oti, para turistear en Latinoamérica Ay, ay, ay Es verdad, es verdad Hola, bienvenido a Latinoamérica Recuerden que en este lugar La diversión nunca termina Otra rara noticia, policial, gente, bien noticia, que noticia, noticia, bien, bien noticia Solo, 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 solo Tiro Que pendejo Pendejo, 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 pendejo Los hombres pueden oler cuando una mujer se... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué? 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 Lisa María no entienden las indirectas y van a oler eso No digas mamadas Mary Wayne Cuando hacemos chistes sobre carreras inútiles Y el que estudia filosofía Se ríe de más Córtalo, córtalo ya Para que le baje de huevos, que le baje de huevos, que le... Bueno, va a necesitar una buena transmisión ¿Qué es una transmisión? Ajá, dije una Quise decir dos transmisiones Que vengan los billetes Se va épicamente del chat ¿Qué demonios? Ay, ¿qué? ¿Qué hace Juan ahí? Ay, Juan, eres tú A ver, terminé a este WN con una sola lapicera Lo hice, ¿eh? Mis dedos están sufriendo No, no, este está divino, adivino Ya veo como tres de esta, gente ¿Qué le están haciendo a los pop? No mames, FIFA ¿Me asustó? ¿O pensaba que en ortodoncia me harían algo en el...? Ay, ya me había espantado No, 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 no No estoy embarazada No, 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 no No, 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 no Duele, duele, chicos, duele Ilusionan, nomás ilusionan Mientras tanto en el YouTube ¿Qué pasaría si Minecraft? Fuera eterno Puta, qué rico, ¿eh? ¿Qué le estás viendo, mi prima? No, nada ¿Qué le estás viendo? Estoy viendo la tele La tele está acá, no son nada ¿Qué le estás viendo? Yo llegando al examen de inglés sin saber nada Pero sí con mucha fe en Cristo Ay, 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 ay La fe es lo último que se pierde banda Madre, tengo 13 Pero este año cumplo 14 Ah, tienes 13 añitos A ver, hijito ¿Tienes enamorada? ¿No tienes enamorada? Sí, tu padre, mi prima ¿Qué? ¿Qué miércoles tienes? ¿Qué miércoles tienes con la... ¿Cómo que la prima? Mentira, mentira, padrecito, mentira No, no era mi prima Ok, ¿quién era? Era mi hermanito Sí, sí, está loco Está loco, está loco Chicos, ¿qué está pasando en las escuelas? Allá estoy viendo varias, pero varias imágenes así Me calienta Cuando llego donde las cariñosas Y me encuentro a mi papá Y me encuentro a mi papá, chicos Ay, ay, ay Mi cita perfecta Qué envidia, cabrón Métodos anticonceptivos Número 1 82% Número 2 Vasectomía 100% Uy Número 3 Píldora 80% Número 4 Leyo, leye 200% Mientras tanto En una publicación de Facebook Suscríbete al combo Disney Plus Fabricio Excelente mini No, no, no No, no, no No, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Un gran combo A un pequeño Un gran combo Jordi Que los comentarios no te interesen Tú sigue para adelante Con paso de gigante, ¿no? Pero qué demonios Ay, ay, ya sé quién es Ay, ay, cómo se llamaba Cómo se llamaba John Cena Es John Cena A ver, a ver 9 de 10 ¿Luigi? Ven esto, ven esto A ver, Rosy Embarázate ¿Pero qué? No, tú estás muy joven A ver Qué pedo Uy, qué onda Yo no puedo hacer eso, ¿ah? Yo no puedo hacer eso A ver, no, no puedo No puedo En otra rara noticia Soprisa La gente Bien noticia Así de llenos Están los parques acuáticos En China Parece un plato De Froot Loops Insultos para gente Con lentes ¿Cómo vas a insultar A tu amigo? Él te quiere Y no tiene La culpa De abrir Bojos al cuadrado Buena vista Chicos Se ha ido Se ha ido Banda Se ha ido No, lo puedo No, no Hola papacito ¿Quién es todo eso? Uy, señora Respeta Todo esto de mi mujer Aló amor Hay una mujer acosando Me ayude Me te amo mucho Eres lo mejor Que me ha pasado en mi vida Hashtag Ni uno menos Chicos Ni uno menos ¿Pero qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Y no te da miedo Que roben en tu casa? Yo El que entre a robar A mi casa Es gay No, ni merga El Zoom Se inventa En 1959 Personas En 1958 ¿Qué? Hola amigo Los guerreros Z Te necesitan Ven a este cuestionario Y saldrás en la siguiente película Dragon Ball Z La resurrección de Jesucristo Y sal a el mundo